¡Suscríbete al canal! Yo soy Drash y espero que estén muy bien porque yo estoy... Excelente El día de hoy les vengo a tener una noticia acerca de Call of Duty 2016 Y que yo pienso que es una de las más importantes hasta ahora Y sí, la historia de la campaña Una fuente de nuevo Call of Duty 2016 Quien trabaja para Infinity War como un beta tester Ha filtrado una gran noticia Él trabaja en una parte de la misión del juego Y esto es lo que ha dicho Es un juego desafiante en el futuro La historia va de Estados Unidos contra un país asiático Que se rumora que será China China ha desarrollado tecnología muy futurista Pero Estados Unidos no han sido capaces de hacer esto debido a los problemas de dinero Esto es suficiente para que China aproveche Y evidentemente invada Estados Unidos Nos ha dicho también que esto puede llegar a no ser real Pero de lo que dijo acerca de una misión Esto cree o supone que será la historia En que se desenvuelva la campaña del próximo Call of Duty Dice también que el juego mantiene los pies en el juego Y que el juego tendrá movimientos de EXO más lentos También ya han construido un mapa de multijugador Que está ubicado en una isla en China El mapa es alrededor del tamaño de Redwood Considerando Redwood de Black Ops 3 Podemos decir que este mapa de multijugador de próximo Call of Duty Tendrá el mismo tamaño que este mapa que hemos visto en Black Ops 3 También nos ha añadido que volverán los rifles de francotirador Y que todas las armas se sienten pesadas y lentas respecto al movimiento Comparado con Black Ops 3 Y bueno finalmente el nombre del próximo Call of Duty no lo saben hasta ahora Ya que como son beta testers al entrar a testear el juego No los dejan entrar con aparatos electrónicos Por lo cual pues no pueden digamos evidenciar todo lo que están viendo Más que lo que lleguen a ver Y bueno finalmente me gustaría que dejaran en los comentarios su opinión Acerca de este Call of Duty Y si creen que esto llegará a ser uno de los posibles tramas Del próximo Call of Duty que llega a finales de este año Espero les haya gustado este video por favor compártelo con sus amigos Yo soy Drash y nos vemos en la próxima Adiós